Ante la llegada de las lluvias, el ingeniero Carlos Reyes, alcalde de La Tinguiña, inspeccionó el funcionamiento del sistema de alerta temprana de la Asociación San Idelfonso y de la Urbanización San Idelfonso, con la finalidad de estar preparado ante un desastre natural. Este sistema es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir en tiempo real saber lo que ocurre en la Cabral de Kansas y en Chayaca. Entonces realmente nosotros como autoridades tenemos que prevenir a nuestra población, ¿para qué? Para que se ponga por el recaudo en caso de alguna emergencia. Esta infección se realizó el sábado 13 de enero a las 10 de la mañana, comprobando el correcto funcionamiento de los sistemas de la alerta temprana. Esta acción fue agradecida por los vecinos, quienes se mostraron complacidos por el trabajo realizado. Entonces la verdad yo lo felicito bastante al alcalde, ¿no? Que se haya preocupado de habernos colocado este sistema. Realmente de todo corazón era algo que estábamos esperando y va a servirnos de mucho. Siempre deberíamos hacernos mejor. El ingeniero Carlos Reyes aseguró que continuará trabajando por su distrito, ya que su prioridad es la seguridad de sus vecinos. Como usted habrá podido verificar el sistema atractivo, tiene una doble modalidad de uso. Uno es una activación manual, que la ira quien está aquí, ¿no? Con los dirigentes, cuando ustedes consideren ser clientes. Y nosotros como defensa civil, estamos teniendo facultad de hacer una activación y una llamada telefónica. Defensa civil es tarea de todos. ¡Defensa civil es tarea de todos! ¡Defensa civil es tarea de todos!